Esta casa es una casa muy bonita, tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene agua de la ciudad, tiene piso de cerámica, tiene una cocina muy bonita, tiene alarma. Esta es la cocina, con letras domésticas, de veras nuevecitas, lavaplatos. Esta es la sala comedor-cocina, muy bonita, esta es la parte de atrás, tiene un anay, tiene un cuarto de acre, puede hacer que una piscina, cerca, esto está en Key Coral, cerca de los centros comerciales, agua de la ciudad, también 278 mil dólares, tiene tres cuartos, dos baños, tiene piso de cerámica. Esta es la primera pieza, con su clóser, con la ventana, esta es la segunda pieza, con su clóser, con la ventana, vista a la parte de atrás de la casa. Aquí puede hacer una piscina, cuarto de acre. Esta es la segunda pieza, este es un clóser, este es otro baño, o el segundo baño, o baño social. Este es un clóser, aquí tenemos la casa, aquí está la tercera pieza, o pieza principal, que tiene vista a la parte de atrás de la casa, en un cuarto de acre, donde usted puede hacer una piscina. Este es el baño social, este es el baño social. Y tiene su clóser, su clóser grande. Aquí tenemos la lavadora y la secadora, la laundry, la lavadora y la secadora. Y aquí tenemos el garaje, con el calentador de agua. Un garaje, un garaje con control electrónico y el aire acondicionado. Cualquier duda, llamada a Sergio Jaramillo, $138,000 dólares, una casa muy bonita, en un barrio muy elegante, cerca a los centros comerciales, cerca a la ciudad. Cualquier duda, llamada a Sergio Jaramillo. $239,000, $645,000, $60,000, $17,000. Y la casa, que está más bonita, está la parte de adelante de la casa. La parte del lado. Y estos son los vecinos, de la parte de atrás. ¡Gracias!